El dictamen del proyecto de reformas constitucionales Pero el texto nadie lo conoce, ni el jueves, ni el viernes, pasa el fin de semana, pasa el lunes, hasta ayer en horas de la tarde se conoce el texto. ¿Esto es un procedimiento parlamentario normal o es algo anómalo? Totalmente anormal, porque si nos sujetamos a lo que la constitución dice y la ley orgánica del poder legislativo señala que una vez que se crea esta comisión pasa por el proceso legislativo normal de formación de la ley, efectivamente conocemos que el jueves aquí incluso tuviste creo yo a dos diputados que explicaron cómo fue el cierre del proceso de ese dictamen y que incluso ese dictamen se firmó ese día incluso con un voto razonado de parte de los dos diputados del PLC. Entonces efectivamente esta comisión que es de carácter transitorio, es decir no es una comisión permanente, terminó su trabajo el día jueves si efectivamente se firmó y se elaboró el informe correspondiente de ese dictamen. ¿Se pueden hacer ajustes de estilo? De estilo es una cosa diferente a de fondo porque aparentemente el dictamen, aparecen dos dictamen, un dictamen que anuncia la comisión el día jueves y un dictamen que curiosamente anuncia que se va a trabajar el fin de semana por parte del presidente de la república. Es decir, el presidente está dirigiendo el proceso legislativo. Totalmente, es una evidencia de que el poder legislativo y esta comisión está a merced del presidente de la república. Es una extensión del ejecutivo, incluso puso fecha para la aprobación definitiva y dijo se aprobará en la segunda sesión legislativa del próximo año. Y no solo fecha, sino dijo yo propongo también al preámbulo la incorporación de tres héroes nacionales más. Entonces es evidente de que quién efectivamente está aprobando esta reforma y quién realmente es el que está interesado en legislar sobre esta reforma como tal. Es decir, este dictamen fue aprobado o monitoreado, decidido por el comandante Ortega, con quien negoció entre el jueves y el martes. Parece que con el COSEP, porque el COSEP efectivamente también anunció el día jueves por la mañana en una conferencia o una entrevista, escuchó al presidente del COSEP señalar que ellos estaban presentando una propuesta de redacción sobre algunos artículos que le preocupaban. Y efectivamente, de la noche a la mañana aparece un dictamen totalmente distinto. Yo llamaría la atención a la bancada minoritaria de la Asamblea a verificar y contratar la ruta de ese procedimiento, porque si efectivamente se produjeron estos dos dictámenes, se alteró el procedimiento de formación del proceso de ley, en este caso de la reforma. Y la ley de amparo señala que es recurrible el procedimiento de reforma a la constitución política. No la reforma, pero si el procedimiento que se siguió no cumplió con las disposiciones de la ley, en este caso constitución y ley orgánica, es recurrible de inconstitucionalidad ese procedimiento. ¿Un ciudadano puede recurrir, es decir, puede ampararse por la manera en cómo esto se hizo? En este caso serían los diputados directamente de la bancada minoritaria, porque es un amparo, no es una inconstitucionalidad. Perdón, ahí me equivoqué cuando digo inconstitucionalidad. Es un amparo administrativo, por lo que lo que estás atacando no es una ley, sino el procedimiento de formación, en este caso el procedimiento de reforma de la constitución. Y aquí en este caso tendría que ser directamente la bancada minoritaria, que es la que se ve afectada, porque en primer lugar ni fue tomada en cuenta en este segundo dictamen, porque debió haber sido llamada, para que firmaran, aunque fueran a decir que no, pero hombre, miren, elaboramos un nuevo dictamen, ¿les parece este? Si no se firma o se firma, bien, pero aparece este dictamen de la noche a la mañana y al menos yo puedo apreciar de que ahí hay una alteración al procedimiento establecido. Es decir, hay un proceso ya de desmantelamiento incluso de la formalidad del proceso legislativo y de la obligatoria del conflicto de determinada forma. Como ya se ha dado en otros casos, Carlos Fernando, ahorita estabas explicando, por ejemplo, que el Código Militar solamente con los militares y no se está consultando con la amplia gama de gente interesada y de la sociedad interesada. El canal se aprobó, la comisión en un dictamen totalmente veloz, ¿verdad? A la velocidad del presidente Ortega y se aprobó y se han venido violentando eso. De un proceso de anulación de la función legislativa que se fortaleció mucho con las reformas del 95 y se dijo que la Asamblea Nacional es en realidad el primer poder del Estado y va a ejercer esas funciones. Vamos al fondo del dictamen. Aquí algunas organizaciones como el mismo Cosep dijo no son necesarias las reformas constitucionales, esta es una reforma de fondo y por lo tanto no debería hacerse y opinaron sobre algunas cosas puntuales. Los obispos por su parte dijeron algo parecido en el sentido de que estas reformas no son necesarias, no benefician a la población y por lo tanto ni siquiera se pronunciaron sobre los detalles, solo dijeron que hay un proyecto de concentración del poder y de establecimiento de un poder dinástico. Esas tendencias que fueron señaladas a la esencia de las reformas, ¿se modifican con el dictamen o se mantienen? Se mantienen. Efectivamente lo anunciamos aquí, antes de que las reformas salieran, vos nos invitaste y advertíamos que efectivamente la reforma lo que iba a ser era una contrarreforma a la reforma del 95. Si bien es cierto, hay un dictamen que parece que mejora alrededor de unos 20 artículos de los 30, hay 9 o 41 que al final resultaron, hay que felicitar porque sí hubo un avance pero de forma. Pero eso no es el asunto, el asunto es que las reformas o son buenas o son malas en el caso y aquí decimos son malas porque efectivamente el fondo del asunto es reelección indefinida lo cual implica concentración y perpetuidad en el poder. Se sigue sosteniendo el decreto con fuerza de ley que le cambiaron ahora con carácter general que es lo mismo en la interpretación técnica que se hace de esa lectura. Detengámonos en ese punto porque alguna gente le ha dado una interpretación de decir eso es una especie de... se está poniendo límites el Ejecutivo al decir, al modificar ese concepto pues de los decretos administrativos con fuerza de ley. No se está poniendo límites, es decir, el límite es como lo había establecido la Constitución en el 95. ¿Qué dice? Que decía decretos con fuerza, decretos ejecutivos de carácter administrativo. Eso decía. ¿Por qué persiste e insiste ahora en mantener una redacción distinta aunque no diga fuerza de ley y ahora le ponga carácter general? Es porque está interesado en que ese numeral 4 efectivamente se sostenga bajo este criterio en términos generales. Y en términos generales o de carácter general puede ser hasta una ley. Por ejemplo... Las leyes son de carácter general. Por ejemplo, la reforma a la seguridad social que se da por un hecho entre el sector empresarial que está negociando con el gobierno de que eso no va a ir a la Asamblea Nacional, no está en la agenda de la Asamblea Nacional. Y va a tener carácter general una vez que lo apruebe el presidente. Y se va a aprobar en diciembre por un decreto del Ejecutivo y a partir del 1 de enero va a entrar en vigencia. Va a entrar en vigencia y efectivamente la reforma va a legitimar esa actuación. O si no lo hace en diciembre lo hará posterior, porque él dice que en la segunda legislatura se hará en enero. Tendrá que estar discutida. Cuidado, lo hacen también con la velocidad del tiempo para legitimar esos procesos que a él le interesan. Caso, como vos decís, particularmente el de la seguridad social. Y seguramente las reformas que está proponiendo al Código Militar y a la ley de la policía va a querer legitimarlas también con la reforma que se hizo al artículo 92 de la Constitución y el 95, donde ahora el Ejército está en una línea vertical directamente del Presidente de la República y desaparece la autoridad civil como órgano intermedio entre el enlace del Ejecutivo y el Ejército. Pero el Ministerio de Defensa aún está presente, digamos, nominalmente en la estructura del Ministerio del Estado. Está en la ley 290, pero en los últimos siete años no ha funcionado. Funcionó en alguna ocasión con una Secretaría General. Pero ahora con esta reforma, tala como va a quedar efectivamente, dice que el Ejército le debe obediencia directamente, en lo que es jerarquía, al Presidente de la República de quien depende. Ya no hay Ministro de Defensa. Aparece porque antes decía, mediante la autoridad civil, Ministerio de Defensa, decía en el caso del Ejército y en el caso de la policía, la autoridad civil correspondiente. Entiéndase el Ministerio de Gobernación en este caso. Es decir, esos dos puntos que son algunos de los que están indicando ese proceso de sujeción de los órganos, en este caso de la policía y del Ejército, sin ninguna mediación de Ministerio de Defensa, sin ninguna intermediación, quedan inalterables en el dictamen. En el dictamen, quedan iguales. ¿Cómo queda el tema relativo al método de elección del Presidente de la República? La reforma del 95 estableció la segunda vuelta, estableció una mayoría calificada para ganar en primera vuelta, luego se modificó en otra reforma, se estableció el 35% con una banda hasta el 40%, ¿cómo queda ahora? Los candados que estaban en el 95, en el 147 y las mayorías calificadas, o la segunda vuelta que estaba en el 146, prácticamente en el proyecto inicial de la reforma, con respecto a esta otra, se mantiene en columna. Es decir, el dictamen no tocó esos puntos. Es decir, el 146 aparece con mayoría simple ahora, sin la segunda vuelta, y el 147 desaparece prácticamente el tema de los candados por la reelección. Solamente se conserva el tema de las inhibiciones por razón de parentesco y otras inhibiciones, como la de los ministros, o la de los diputados, o miembros del Ejército, etc. Hay un punto que está referido a la extensión del mandato de los alcaldes que fueron electos en su última elección, que el proyecto de reforma les estaba dando un año más. Además, aquí en este programa, el exdiputado Danilo Aguirre decía que eso establecería un precedente para que en una reforma, el día de mañana, le puedan también prolongar el periodo al presidente. Uno supondría que eso es una cosa transitoria, pero bueno, ¿eso queda en el dictamen de la reforma? Prácticamente queda, porque dice que tomarán posesión en el 2017, prácticamente prolonga ese año, nada más que la redacción ya no dice que se les extiende, sino tomarán posesión, dice, el no sé cuánto de enero, no me recuerdo la fecha, pero es prácticamente la extensión del año, efectivamente. Ahí fue una cuestión semántica, como claramente se ve. Es decir, ahí cambiaron el lenguaje para tratar de atemperar un poco la reacción que ya produjo ese tipo de... Así es, del orden, es decir, prolonguese o llévese hasta el siguiente año a estos funcionarios en sus cargos. Pero fue una redacción meramente semántica. El artículo que está referido a la definición del Estado, a la definición del, vamos a ver, del régimen democrático del país, que originalmente decía Nicaragua es un régimen de democracia directa, es decir, el proyecto, ahora se dijo Nicaragua es un régimen democrático, que se aplica a través de, se ejerce a través de la democracia directa, la democracia representativa y participativa. ¿Cuánto cambio hay en este concepto que se quiere imponer de democracia directa? Se quitó, evidentemente, el gabinete de familia y aquellas letanías que alrededor del discurso, y ahora se sustituye por asambleas territoriales y los otros conceptos que estaban propuestos inicialmente, como el de presupuestos de consulta o presupuestos de consultas ciudadanas, etc. Lo único que se quitó es el gabinete de familia, pero yo creo que ese no era el asunto de fondo al final, porque los gabinetes de familia están funcionando en la práctica, si los van a llamar ahora asambleas territoriales o como le quieran llamar, efectivamente siempre se desdibuja, Carlos, el tema de la soberanía popular, y se está delegando el tema de soberanía a otros niveles, como por ejemplo se conserva la consulta a los trabajadores, a la empresa privada, y efectivamente el mismo dictamen que aparece de la noche a la mañana el día de ayer, es una muestra de que a quién se le consulta, quién interesa realmente que opine, cómo es la empresa privada, y no a otra gente o otros sectores que han venido opinando alrededor del tema. ¡Gracias!